El Archivo Provincial de Guantáramo Rafael Emilio Polanco Vidart atesora documentos de vital importancia para el territorio. Se funda un 24 de julio de 1993, tenemos 30 años de creado. Se funda para la conservación de la documentación de valor histórico, económico, político y social de la provincia. Perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, dicha institución tiene el encargo social de rescatar, conservar, procesar y restaurar aquellos textos, imágenes o cartografías que poseen valores convertidos en patrimonio debido al transcurso de los años. Contamos con 27 fondos documentales, de los cuales los más importantes son los protocolos notariales que recogen la vida económica, política y social de la institución. En ellos se pueden encontrar testamentos, venta de viviendas, venta de esclavos, porque tenemos fechas extremas de 1864 a 1983. El archivo Emilio Polanco cuenta con documentos que datan más allá de la fundación de Guantáramo como villa. Siendo una de sus muestras referenciales, el acta del alzamiento acontecido en la confianza, aquel 24 de febrero del año 1895, fecha que dio inicio a la guerra necesaria. Está el fondo Emilio Girodio, que ahí recogemos la documentación, hay evidencia documental de la relación que tuvo Emilio Girodio con Antonio Maceo Grajales. Ahí se evidencia todos los preparativos del 24 de alzamiento del 24 de febrero de 1895. Está la única acta registrada a nivel nacional, el acta del alzamiento del 24 de febrero. En sus tres décadas de labor ininterrumpida, ha contribuido al desarrollo documental de la provincia gracias a la capacitación a personas e instituciones. De igual forma, atribute al enriquecimiento de investigaciones científicas, no solo desde el punto de vista historiográfico, sino geográfico, agroecológico e inmobiliario. Hay de meteorología, está la parte de la contabilidad, o sea que diversas esferas, diversas especialidades pueden acudir aquí a nuestro archivo y encontrarán su respuesta. Es el archivo una fuente de información abierta al público que permite acercarnos desde el presente a esa visión del mundo defendida por nuestros antepasados. Soy Sergin de las Morales para este espacio informativo.